Hola, bienvenidos a este que es un nuevo canal de YouTube llamado Buena Tarde. Bueno, pues esta solo es la introducción. Yo me llamo Saori, tengo 16 años, soy originaria de Mazatlán. Pues espero poderles agradar en esta nueva sección de videos que yo voy a realizar. Soy una persona a veces bipolar, pero pues eso voy a tratar de no aparentarla aquí en los videos porque así como que van a decir que... ¡Híjales, qué onda! No, pero bueno, espero poderles agradar. De hecho, por eso es el nombre de Buena Tarde porque pues espero que por medio de mis videos hacerles tener una bonita tarde a ustedes que están allá atrás, atrás de mi computadora, de mi sección y así, ¿no? Bueno, pues gracias. Me gusta... Bueno, les pediría de favor que si me gustó... Bueno, que si me podrían colocar abajo en los comentarios de que quisieran los videos de ya el martes que sigue porque yo voy a estar subiendo los videos todos los martes. Entonces sí me gustaría que ustedes me dijeran de que quieren los videos del martes que sigue. Así yo puedo tomar las ideas y hacer el video de su agrado. Espero pues poderles agradar, como lo repetí antes, llevarnos muy bien. Bien, este es el primer video, pues así que si gustan, suscríbanse. O si no, pues espérenme hasta el martes que siga para que vean que les va a gustar y para que se puedan suscribir. Bueno, pues gracias y espero poderlos ver el martes. Cuídense y... ¡Buena Tarde!